Queridos hermanos en Cristo, espero que se la estén pasando bien. Hay una situación que tenemos que nosotros alzar la voz, sobre todo ser muy francos. Fíjate que el canal de Amigos de Jesús Nazareno siempre ronda en ese lazo que tenemos que empezar a forjar. Y si no lo hemos hecho, irlo forjando de la amistad que se debe tener con nuestro Señor Jesucristo. La amistad que debemos tener nosotros como católicos con el Señor y a su vez con la iglesia. Si no hacemos eso nosotros, si nosotros no preparamos una amistad, si nosotros no estamos conscientes de que tenemos que ser amigos de nuestro maestro, entonces tendremos un problema grave. Desde hoy vamos a platicar un poquito sobre la cultura a la que nos estamos enfrentando nosotros en la iglesia católica en nuestros días. Es importante dejar esto claro y sobre todo entenderlo porque parece que está pasando un fenómeno. Vivimos en la cultura en la que ser católico da vergüenza. Vivimos en la cultura y eso no está chido de que hablarlo claro, no está bien, pero vivimos en la cultura en la que parece que ser católico es motivo de vergüenza, es motivo de que nos sintamos mal. ¿Por qué hago este tipo de videos? ¿Por qué hago este tipo de reflexiones con todos ustedes? Porque a lo mejor a ti te está pasando, a lo mejor a tu hijo, a lo mejor a tu familia. Está pasando que en un día de hoy en la escuela, en el trabajo, si tú hablas de las leyes de Dios, si tú hablas de lo que Dios quiere, si tú hablas de lo que la iglesia manda, eres vapuleado, eres censurado, eres incluso se burlan de ti, incluso te tratan de lo peor. Porque vivimos en una cultura en la que, o estamos sumergiendo en una cultura en la que de todo se puede hablar, menos de Cristo. Parece como si algo o a alguien, en singular o en plural, les molestara realmente que se hablara de Cristo, que se hablara de Dios, que habláramos de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo su doctrina. Llama la atención, por ejemplo, que en conferencias grandes de las élites, que buscan supuestamente acomodar el mundo, se escuche a las Pachamama, a las religiones ancestrales. Igual, en los medios de comunicación también se escucha y se ve mucho el exoterismo. Cualquier práctica ancestral incluso son bien acogidas, bien recibidas, son premiadas, son impulsadas, son apoyadas. Pero eso sí, la práctica católica como que no cabe, como que no encaja, como que no concuerda con lo que muchos quieren de nosotros. Y eso es terrible, pero es una realidad, pero es una verdad. Y eso está pasando en nuestra iglesia el día de hoy, y eso está pasando en nuestro mundo el día de hoy. Parece como que nosotros tenemos que ser católicos de doble, se puede decir, doble vida, doble cara, doble intención. ¿Por qué? Porque nosotros, si nosotros decimos, bueno, es que yo creo en Cristo, es que yo quiero obedecer a Cristo, ¿no somos tan bien vistos en la sociedad? Ejemplos, sobran ejemplos. Tenemos la fiducha, tenemos ejemplos de que yo lo he escuchado, ¿no? Por ejemplo, me platicó una persona que fue a misa en una iglesia, obviamente, pro-sinodal, y el sacerdote le estaba hablando de, no en misas, no de, de, de la fiducha y de lo bonito que es las relaciones sexuales abiertas. Y la persona le dijo, padre, es que yo no creo en eso. ¡Uy! Dijo, me sentí tan mal, me sentí tan mal que mi propia iglesia estaba encontrando rechazo por decir yo creo en Dios. Dios, que la verdad me hace dudar de mi iglesia, le dije, no dudes de tu iglesia. Duda de las personas que están dentro, en ese momento ocupando el cargo de sacerdotes, de curas, o de obispos en tu diócesis, duda de ellos, no de tu iglesia. Pero es que en la misma iglesia encuentro a mis enemigos, así es. En la misma iglesia estás encontrando tus enemigos. Como lo dices, tus enemigos. Dios mío, pero, ¿cómo es posible? Sí, sí es posible. Porque eso es lo que está pasando. Llama la atención, mis queridos hermanos en Cristo, que es la misma cultura, la que nos lleva a cohibirnos. Y fíjate, llega por ejemplo el cardenal Ambongo, uno de ellos, y el cardenal Ambongo se atrevió a exponer, exponer a los fiduchos, se atrevió a exponer y a decir, en mi cultura esto no va a pasar, en mi tierra esto no va a pasar. Y, ¿cómo lo despreciaron? ¿Cómo lo despreciaron? ¿Cómo lo quitaron? Y más aún, ¿cómo le dijeron? ¿Sabes qué? Es que, pobrecito, no le hagan caso, es por su cultura. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es la cultura de nosotros de Dios? Hermanos en Cristo, nos quieren amadrentar muy fuerte. Y nos están dando una táctica tan silenciosa, poco a poco, con argumentos, tal vez con hacernos sentir mal, tal vez con hacernos sentir que somos culpables, que hemos estado nosotros frenando, incluso el desarrollo de la sociedad. En realidad, nos hemos, nos han cohibido, y a muchos católicos los han hecho retroceder. Parece como que se nos quiere olvidar o se nos olvida lo que Cristo dijo. El mundo no los tratará bien a ustedes. El mundo los va a despreciar. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y váyanselo haciendo ustedes la idea de que eso nos tiene que pasar. Nos quieren amadrentar, porque obvio, somos de Cristo. Y parece que todo el mundo se ha volteado contra Cristo. Pero, como dice la imagen del niño divino, yo reinaré, Cristo reinará. Eso se los puedo asegurar. Y ya es ahí. Y ya es. Y ya es. Y ya es. Y ya es. Qufore tenemos.